La decimoctava edición de Expomiel convierte a Córdoba desde hoy hasta el próximo domingo en referente nacional a Pícola con una muestra que reúne a los principales productores andaluces en la que se abordarán los principales problemas que padece el sector. La muestra reúne una veintena de expositores de distintas provincias españolas que ofrecerán la amplia variedad de productos que genera la colmena, desde cosméticos hasta polen o miel. El responsable nacional de la sección apícola de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG, Ángel Díaz, ha explicado a EFE que Expomiel es ya una feria referente a nivel nacional. Sí, con esto creemos que se establece Expomiel como una de las ferias de referencia a nivel nacional por la permanencia en el tiempo, que creemos que es importante. Además de ser un punto de encuentro para productores en el que se abordarán los problemas que sufre el sector, Expomiel se convierte en cita fundamental para exponer las cifras incuantificables de la apicultura andaluza. La producción en polinización que hacen nuestras colmenas es incuantificable. Son muchos miles de millones de euros lo que nuestras abejas producen en polinización, pero no solamente en el sector agrario, sino en todos los montes y espacios naturales de Andalucía. En el último año la producción en Andalucía alcanzó el 70%, lo que se traduce en 7 millones de kilos de miel producidas por las 525.000 colmenas existentes en la región.